Porque suena el timbre y nos vamos al recreo. Iba a venir al piso, pero evidentemente a Ruggetti se quedó en su casa. Estamos hablando de Julián Chabert, autoproclamado campeón en su momento de recreo, que ya está en contacto con nosotros. Chabert... Chabert... ahí, ¿no? A Ruggetti, porque anoche picudió, dijo, mañana voy, estoy ahí, capanga, pero pareciera que no. Julián, ¿cómo estás? Buen día. La excusa no se televisa, pero fue una noche difícil, Taro. Claro, claro. Una noche difícil, festejo familiar, mi cuñado me obliga a tomar, porque me obliga, él se siente mal si tomas solo y bueno. Claro, vos no querés. Al principio no quería, y después me desconozco, después me desconozco. Bueno, escúchame. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, se desconocieron, a mí me pasa eso. Sí, 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 escúchame, me llaman mucho la atención los títulos de hoy. Vamos rápidamente con lo primero, que es la niña adelantada a su tiempo. Si yo digo una persona adelantada a su tiempo, ¿a ustedes les parece algo bueno o algo malo? Sí, no sé, qué sé yo, puede ser bueno también, ¿por qué no? Puede ser bueno o puede ser malo, de acuerdo a cómo uses ese adelantamiento. Eso que la vida te dice, yo te voy a dar instrucciones de lo que va a venir. El tema es cómo lo vas a usar. Bueno, esta niña parece que lo estaba usando bien hasta el momento de tirarse a la pileta. A verlo. Claro, le faltó como un metro, chicos. Sí. Pero que... Técnicamente Julián hace todo bien. De hecho, ya sale tapándose la nariz. Claro, por eso, hace todo bien. Por eso sí, la juega. Hay un declaro, las rodillas le quedaron... Me gusta cómo grita el resto, ¿no? Bueno, bien, Julián. Bien. Fuerte, al medio y sin brazo. Claro. ¿Viste las definiciones por penales? Y más cuando está todo tan chivo y que vos tenés dudas o nervios, ¿qué te dicen? Fuerte y al medio. Sí. Fuerte y al medio. Nunca te dicen fuerte, al medio y sin brazo. Quizás no se lo hayan dicho a este hombre que puso todo y quizás un poquito más. Chicos, ¿se juzgo? Encima, ¿por qué lo abracan a mí? Qué picante esa definición, Julián. No lo puede pegar tan fuerte, el mal. Más lo veo, más me río, Sebastián. Dámelo igual ahí en la... Sí, sí, hay que meterla ahí en la... ¿En el equipo? Precio. Pero encima, escúchame, se está sobando y los amigos lo abracan, lo tiran al piso. Sí, 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 pobre va. Se ve que ha ganado un poco importante y que no les importa si se ha roto el brazo o no. No les importa. Ay, qué coste, le paso a ese hombre. Podría haberlo mil veces, Julián, te lo juro, porque le pega con mucha fuerza. Yo sabía que te hago. Qué bárbaro. Levanta, en un momento tienes los dos pies en el aire. Es impresionante la potencia. Bueno, yo ya con esto te aprobaría, Julián. Pero hay que seguir. Los ojos siempre en la pelota. Seguimos con un tema deportivo. ¿Qué dicen los entrenadores? Los ojos siempre en la pelota, siempre en la pelota. Ahora yo me pregunto, siempre en la pelota, siempre, siempre, mira cómo le fue a este niño. Muy bien, muy bien. Muy bien. Claro. Ahora, ¿por qué esa chica le tira un pelotazo a la leña al pasado? Para que aprenda a mirar al alrededor. ¿Por qué le tira? Este chico es central, claramente. Es como un entrenamiento muy estricto, claro. Arranca, claro, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Pero claramente juega de central, viste, que el central cuando encara mira para abajo. Claro, claro, claro. Bueno. Me gusta. Me gusta, Juli, me ha gustado, me ha gustado. Aprendiendo a soltar. Quiero decir que venimos muy bien porque esto sigue bien. ¿Qué te dicen los psicólogos? Tenés detractores, me parece. Cuando vos vas a las terapias, viste, y vas quejándote y no me quiere, y este y este problema, ¿qué te dicen? Hay que aprender a soltar. Una de las grandes cosas de la vida es aprender a soltar. Porque a veces se te va la vida si no soltás. Como este caso. No, no, no. Va bien, ¿eh? ¡No, no! Claro, pero eso está. Prefería morirse ahogado antes que caerse, digamos. Igual zafa, chicos, pareciera. Yo creo que ha pensado ahí abajo del agua decir cómo me... Porque estaba como enganchadito el alambre, ¿ves? Y cómo me suelto. Bueno, Julián, la verdad que esto viene muy bien, muy bien. Pero queda mucho, chicos. ¿Cómo mucho? Firme junto al pueblo. Un concurso de clavado. Y claro, tenés que entrar limpito al agua. El vago entró firme. Pero no sé si eso alcanza para una buena puntuación. A ver. Chicos, era perfecto, te digo. Hay una cuestión... Sí, sí, sí. Falló la distancia, chicos. Falló como la nena del principio. Le pasaron mal los metros, pobre, ¿no? Por un par de centímetros. Un metro más y era campeón mundial. Sí, ¿no? ¿Qué va a ser? Ahora, ¿qué te duele? Te duele todo el cuerpo. Todo, todo, todo. De la frente hasta la punta de los pies. Que das como un palito de la selva. Claro. Sí, sí, sí. Que das rojo de un lado y blanco del otro. Qué pena, qué pena. Bueno, bonus track ahora. No, no, no. El conejo barato. Porque claro, dicen los padres, festejamos la Pascua. Sí, traemos a algún actor disfrazado de conejo. Sí, bueno, tenemos el que nos cobra 3.000, el que nos cobra 5.000 y tenemos el que nos cobra 500. ¿500? Y sí, pero es muy barato. Bueno, malo no puede ser. No nos va a asustar a los niños. A ver, probémoslo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué le pasa? Viene el conejo. Los niños usan un trauma infantil. Se van. Claro. La parte que viene como a comérselo, el conejo. Sí, sí, sí. Y mira, la parte era como una mirada. Viene a comérselo, pareciera. Pobre niño. La toma final del nene corriendo. De verdad creo que si contratás a It, se asustan menos. Sí, mira, mira. Tremendo ese conejo. Claro que... No, es terrible. Julián, creo que después de mucho tiempo va a haber unanimidad. Me da la sensación, me da la sensación. Salita, su devolución. Aplausos. Aplausos. Muy aprobado desde mi punto. Aplausos. Aplausos. Impresionante. Aplausos también. Agustina. No, excelente. Excelente. Julián. ¿Qué pasó? Impresionante, Julián. ¿Se siente bien, Agustín? Lástima que no era el campeonato. Lástima que está fuera el campeonato y después en el campeonato hace desastre, ¿no? Pero bueno. Y todavía falta el saludo, ¿no? Tu despedida. Hay muchos problemas con mi mujer esto porque, claro, yo le dedico mucho tiempo a ver TikTok en lugares de la casa que no serían los ideales para ella. Y dice, larga el baño, salí del baño. Pero hay que dedicarle tiempo, chicos, porque si no el algoritmo no se tira cosas buenas. Hay que ver mucho TikTok para hacer un recreo así. Sépanlo. Muy bueno tu recreo, Julián. Y viene el saludo final, ¿no? Ya la despedida. El público espera este momento también. El saludo final también es lindo. Y voy a necesitar cambiar la cámara y me voy a desplazar, pero son cinco jugadores de fútbol escondidos en la cocina de mi casa que ustedes tienen que adivinar. Dos son fáciles o tres son fáciles y dos son muy difíciles. A ver. Cambio la cámara y me desplazo. En esta parte de la cocina hay cinco jugadoras de fútbol escondidos de todos los tiempos. Y arranco por acá. Cuando ustedes los vayan sacando los van nombrando. El Chanchi Esteve, no sé quién es. Podía ser el Chanchi Esteve. Lo vamos a dar por bueno. Era la Chanchi Rinaldi, pero bueno. El Chanchi Esteve también existe. Puede ser la Chanchi Amazoni, claro. Bueno. Tengo uno. Sigo. Es el Chanchito Azul, creo que es. Trapito Baroero, puede ser. No, parecido. Carranza. Carranza. Dos. Sigo. El Trapito Carranza, sí. ¿Es que una mariposa eso? Sí. Pero puede estar para distraer, cuidado. Ah, no es entonces. Milton Casco. Milton Casco. Me aviso. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Quedan dos. Quedan dos, chicos. Eso no sé qué. El Perrito Barrio. No, no lo conoces, Julián. No hay chance. Arbarelo. ¿Quién es el perro qué? El perro Arbarelo. Y queda uno que quizás, porque está escondido, es el más conocido de todos, jugó en la selección, pero claro, está escondido porque es parte de la cocina. Les doy una mano. Canegia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Julián, impecable. ¿Qué tiene el saludo? Esto no tengo idea. No importa. Es buenísimo el juego. Gracias, Julián, querido.